Yo empecé a escuchar gritos, empecé a escuchar golpes y empecé a escuchar disparos a las cinco y media de la mañana. En ese momento ellos estaban apresando a mi guardia de honor en la calle y en los portones de mi casa. En ese momento yo bajé al primer piso y ellos venían entrando ya con rifles, estaban encapuchados. Me dijeron, tiene que ponerse a la orden militar, si se mueve, disparamos. Después me exigieron, con la bayoneta me exigieron montarme en un carro. Yo me subí en el carro, me llevaron a la Fuerza Aérea y me vinieron a jalar al aeropuerto de Costa Rica. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Esta manifestación de hoy es una manifestación espontánea, es una manifestación en la que se ha ido uniendo voluntariamente a los pobladores, sin ninguna invitación oficial, sin ninguna coerción. Así es que estamos ante un momento de unidad de los pueblos. Pero lo que ha sucedido acá es un golpe gorila, un golpe militar, un golpe que primero secuestraron al presidente. ¡Unidad de los pueblos! Los medios internacionales, mucha censura. Estaban ingresando los militares y cuando abrieron la puerta para llegar a los controles, ahí a la cabina, yo le dije, no puedo porque me están apuntando, porque me empezaron a apuntar y uno de los militares me agarró el teléfono y lo tiró. Alimentando este principio tan elemental del derecho a informar, nos irrumpieron, nos rompieron los portones, nos desconectaron el sistema de internet, nos quebraron las oficinas. Éramos la única radio que estamos saliendo a nivel internacional, recibimos llamadas desde Venezuela, de Cuba, de Chile, de Argentina, de México, todo el mundo nos estaba sintonizando a través del internet. Vieron al piso todos, manos a la nuca, acá, en esta posición. Nosotros, el pueblo hondureño, está haciendo enormes manifestaciones, 10 pesos, 30 veces más grande que esa en todo el país. ¿Qué estamos haciendo en el nacional? Ya hace cuatro días está en las calles dando un respaldo primero a la constitución de la República, un respaldo a la institucionalidad y que está demostrando el repudio a los golpistas, porque esto, desde todos los puntos de vista, es un golpe de Estado. Oigan bien, enfrente del Hospital de Salud Pública de aquí de Honduras, están haciendo disparos y tirando bombas lacrimógenas y no se ponen a pensar en el montón de pacientes que están ahí internos. ¿Cómo es posible? Este es el gobierno que han impuesto. Nosotros no reconocemos este gobierno. Aquí hay compañeros heridos por balas de goma, hay compañeros con la cabeza rota, de los toletazos, inclusive acaba de ingresar un compañero con una herida de bala en una de sus piernas. Queremos denunciar que el gas pimienta que está prohibido a nivel internacional ha sido rociado inclusive en la cara de mujeres embarazadas. Ese hombre que se ha identificado con los pobres de este país, queremos a Mel, queremos que los grupos de poder suelten a Mel. Tiraron bombas lacrimógenas por todos lados, del helicóptero, tiraban unos perdigones pegándolas al cuerpo y ya es demasiado. ¿Ustedes los van a proteger? No, no, nosotros solo estábamos defendiendo ahí la casa presidencial parados para apoyarles y decirle a Mel que aquí está el pueblo hondureño apoyándolos siempre. Nos sacaron a la fuerza. Nada no podemos hacer ya. Y pedimos ayuda, que nos vengan a ayudar internacionalmente porque los canales aquí no existen, no existen.